Buenas tardes a todos y todas. Agradecer la presencia del panel de Claudio y dar la bienvenida también a Inés y a Marce. Me la dejaron un poco difícil, ¿no? Entre un poco la continuidad con el elemento de crisis del neoliberalismo de Claudio y el apocalipsis de Marce. Me la dejaron re difícil, casi que me tengo que parar. Para hablar, porque... Como para ponerle calor a la cosa. La cuestión es así. A mí me parece, a nosotros nos parece, es un debate complejo. Hay contradicciones entre los factores objetivos y subjetivos que están en el, digamos, que hacen a la totalidad mundial. Pero yo quiero dar más que una definición analítica, una definición sintética. ¿Qué es? Y de eso tengo un matiz con Claudio, sin que eso me lleve al catastrofismo de algunas corrientes. A nuestro entender, a mi entender, se vive un agotamiento o una crisis grave de las condiciones de estabilidad del capitalismo mundial de hoy. Es una definición de tipo sintética, no son analíticas. Los rasgos característicos del capitalismo del sistema mundo capitalista de las últimas décadas, del 90 a esta parte, los tres rasgos más característicos, los tres aprecian elementos de crisis. Su alcance es difícil de medir y sobre todo su correlación subjetiva es compleja porque no se traduce mecánicamente en revolución socialista, etc. Después lo voy a decir. Pero las tres bases de la estabilidad capitalista del mundo en las últimas tres décadas o cuatro décadas muestran elementos de crisis profundo que nos colocan en un momento distinto. ¿Cuáles son esas tres bases que hacen al equilibrio capitalista afectado? Primero, la mundialización capitalista. Hay, no una reversión, pero sí un parate del elemento mundializador. No lo decimos los marxistas que le buscamos, digamos, el pelo huevo para la lucha de clases. Lo dice la revista The Economist que estudió con mucha atención, Marcel, hace varios años ya, insistiendo incluso en el fenómeno de la empresa local. Es cierta reversión. Hay cierta crisis y cierta reversión. De otra razón el problema que decía Claudio porque la tendencia mundializadora choca con las necesidades de los estados. No son exactamente iguales. Vos no podés desterritorializar toda la producción en Estados Unidos aunque le dé ganancia a Bill Gates porque si no, cerrará Boliche, cerrará Estados Unidos como Estado. ¿Se entiende? Y además hay otro problema. Los tipos siguen ajustando brutalmente por la mercantilización brutal del mundo y la super explotación capitalista del mundo no terminan de revertir el problema relativo a tasa de ganancias. O sea, hay un hambre de ganancias brutal pero no se termina de satisfacer ese hambre de ganancias. Y eso hace elementos de calidad no solo de cantidad. Hace elementos de que el capitalismo neoliberal exitoso muestra síntomas de agotamiento y muestra combinaciones distintas que la clásica neoliberal entre economía y Estado. No es exactamente igual la combinación entre economía y Estado en Estados Unidos o Europa Occidental que la combinación entre economía y Estado en China o Rusia. Son distintas combinaciones. Entonces hay todo un conjunto de temas vinculados a la economía que leído como continuidad del neoliberalismo que otra cosa es continuidad de la explotación capitalista. Entonces hay un primer problema. Hay un momento complejo ahí. Segundo problema. Hay elementos de una crisis geopolítica eso lo dijo muy bien Claudio. Hay una novedad inmensa una paradoja brutal que es la emergencia de China que está debajo de Estados Unidos pero le plantea un desafío. El capitalismo neoliberal clásico aspiraba a la unipolaridad. Y el compañero nuestro Roberto Ramírez se equivocó a la nota del año pasado hablando de multipolaridad. ¿Se entiende esto? La multipolaridad se podría también entender como caos, como desorden, como falta de un gendarme indiscutido. El capitalismo neoliberal tuvo un gendarme indiscutido. Estados Unidos. Y ese gendarme indiscutido está siendo discutido y Trump se revuelve en las tripas para tratar de reafirmar su soberanía. Segundo elemento. Tercer elemento. En los países más bien occidentales porque hay otros regímenes políticos en los demás países. Pero que es el imperio mundial de la democracia burguesa. Imperio mundial de la democracia burguesa que bien decía es la forma más estable de dominación. La democracia burguesa. Sin embargo, hay elementos de cuestionamiento por derecha y en parte por izquierda a la democracia burguesa. ¿Se entiende? Al imperio universal sigo dominando la democracia burguesa. Pero lo que refleja esos elementos de desgaste e inestabilidad es que las bases sociales que hicieron posible el imperio mundial de la democracia burguesa están en crisis. ¿Me entienden compañeros y compañeras? Y por eso emerge estos fenómenos nuevos de polarización. O sea, de un mundo menos postmoderno eventualmente. ¿Me siguen? Entonces, estas tres bases del desarrollo capitalista neoliberal que fueron características del mundo que lo naturalizamos como lo de siempre como el sistema tal cual es sin poder creer que el sistema funcionara de otra manera distinta en otro momento histórico creo que con la palabra continuidad se pierde lo cualitativo de la potencialidad de un cambio de una modificación. ¿Me siguen? ¿Me entienden? De un momento histórico que por ahora es más histórico por este elemento objetivo o hay que agarrar elementos también subjetivos. No sé cuánto tiempo voy. Entonces, eso igual por supuesto no aventura resultante no aventura definiciones que se excedan de la realidad pero aventura esa cosa que decía Marce que muchas veces es muy ilustrativo de Apocalipsis parece toda una exageración pero hay mucho ruido si ustedes miran el mundo van siete perfecto, gracias si ustedes miran el mundo hay mucho ruido del ambiente ¿se entiende? Por ejemplo ¿qué audio dice? y este dice bueno Trump en realidad golpea la mesa pero quiere negociar sí, obviamente es así pero hay una dialéctica lucha de clases y de las leyes de la sociedad que tienen que ver con que no con las consecuencias no queridas de la acción sociología así clásica pero que es muy correcto no todos los actos que uno hace también Marce hablaba de eso cuando hablaba del como era siempre con Kung Fu esa cosa ¿no? el coso de los Kung Fu como era el mago el apetito de lujo el mago que quería manejarlo hacía magia pero no sé el conejo le aparecía por ahí o sea no somos cuando vos sos cuando vos tenés un poder social material tan grande no sos totalmente dueño de tus actos ¿se entiende? Trump va se tiene un pedo hace cualquier cosa esa es locura declara locura pero eso genera consecuencias ¿se entiende? esta es una guerra comercial limitada y la vamos a ganar está bien cuando por ahora es una guerra comercial limitada es otro elemento nuevo compañeros el capitalismo neoliberal o sea las marchas de Seattle eran contra la OMC no eran Seattle 99 esto no se nombró la guerra comercial en el siglo XXI y el capitalismo neoliberal es un elemento nuevo todavía es limitado hoy es limitado pero es peligroso sobre todo por supuesto si vendrían las acciones desde el punto de vista del mundo si fuera la acción de Trump si Trump gobernara Argentina nos jodería la vida de nosotros porque le importaría un carajo a nadie porque son las acciones de Trump gobierno de Estados Unidos se entiende esto es otra cosa se entiende nos importaría mucho a nosotros pero al resto aquí le importa nada le importaría entonces es más complejo el escenario desde el punto de vista objetivo y lo digo muy rápidamente es un escenario donde los elementos de polarización emergen como subproducto de una especie más estructural más profundo qué punto complejo hay ahí es que eso se procesa en primer lugar por la derecha y no por la izquierda se entiende no estamos en una coyuntura de izquierda estamos en una coyuntura de derecha se entiende internacionalmente ahora voy a explicar un poco por qué se entiende se procesa por ahí se procesa por ahí pero hay una cosa de la física política que el movimiento un pentular o sea 20 de enero 2016 lo dijo muy bien INE asume Trump 21 de enero 2016 Women's March de un millón de mujeres se entiende el movimiento pendular está bien o sea vos te pinchan vos respondés ahora eso todo el objetivo en lo subjetivo nuestra nuestra impresión es que conviven dos tendencias contradictorias una adversa y una positiva pero son dos igual Claudio estuvo súper equilibrado estuvo bien porque están los derrotistas que sólo ven una tendencia y si bien Claudio habló de la subsistencia elementos de derrota caso de la etcétera igual lo compensó nosotros lo vemos así uno es objetivo la caso de la se recompuso estructuralmente en regiones como China en muchísimas partes del mundo siguiendo la acumulación capitalista pero subsiste una gran crisis alternativa socialista socialista se entiende hay un problema con la perspectiva socialista que no se recupera por la hipoteca del fracaso de la revolución del siglo XX ¿está bien? entonces hay una crisis alternativa ¿se entiende? porque la convicción así simple la convicción de que es posible un mundo mejor no está claro en la cabeza de la mayor parte de los protones oprimidos pesa más la naturalización de lo existente ¿se entiende? pesa más la pragmática de lo existente entonces esa tendencia esa falta de convicción de que es posible un mundo mejor te juega en contra en un metabolismo complejo compañeros porque históricamente metabolizar nuevos lugares de formación de la clase obrera y ponerse de pie y a su vez hacerle balanza reducir el siglo de la derrota ¿se entiende? es un metabolismo complejo yo vi la película We the Workers 5 horas y media otros trabajadores sobre la clase obrera china es impresionante la película pero el metabolismo una clase obrera de 200, 300 hemos dicho mil veces lento el metabolismo histórico la clase obrera la de ustedes la clase obrera se entiende de nuestra edad la edad de Claudio y más claro la edad de ustedes o sea la clase obrera lo hemos dicho muchas veces pero por otro lado hay otro elemento que es el elemento de recomienzo o sea y me preguntaba re bien o sea no podemos responderlo pero es un hecho que hay una nueva ola o sea que además tiene otra connotación que es que le da vida al internacionalismo a la idea que es una pelea que trasciende las fronteras hoy de la mano del movimiento de mujeres y la juventud en general porque son las pibas y los pibes hasta en Argentina hay un paso comunicante creo que lo decía en la parada anterior todo lo del 8 lo del 8 lo del 8 lo del 8 lo que se ve ahora empieza a haber un ascenso estudiantil en la Argentina porque son los jóvenes compañeros o sea es la juventud mundial que y estaba también la idea de Cersa del Palme que es hermosa que está muy bien o sea es la juventud mundial que anima todos los movimientos de lucha está bien en Polonia la piba sí efectivamente está toda la discusión de que che pero qué jóvenes que son los que salen a pelear son casi niños ¿se entiende? pero ese fenómeno es bastante global entonces vos tenés dos tendencias en la subjetividad del movimiento obrero de masa ¿me entienden? una tendencia donde subsiste la crisis de alternativas y otra tendencia de recomienzo a la experiencia histórica donde toda una generación joven del movimiento de mujeres de la juventud y también de la clase obrera porque Wideneworker son 5 horas y media donde te muestran las formas elementales de la organización obrera en China son formas elementales no son formas desarrolladas porque en muchos lugares estaban las formas desarrolladas de la organización obrera los hicieron pelotas obvio por cuestiones estructurales por cuestiones subjetivas ¿entiendes? hay un proceso doble nosotros lo llamamos bipolaridad o sea hay un fenómeno de giro a la derecha y de dificultades y en esa dificultad está la emergencia de la clase como clase y por otro lado un elemento de recuperación lo de la clase es obvio compañeros entra en escena la clase obrera es lo que charlamos recién un compañero ahí de o sea entra la clase obrera en escena la clase obrera es plata en mano culo en tierra vamos a luchar vamos ya o sea héroe del astillero compañeros todos los héroes del astillero o sea entonces también por esa razón es la clase es la clase 12 que está en el centro de la producción que más le cuesta entrar entonces vos tenés un panorama donde el objetivo está amenazada la estabilidad capitalista veremos cómo se desarrolla donde está minada la base de la estabilidad y donde los objetivos subsisten aquí si hay alternativas pero este hay elementos de reinicio de la experiencia histórica de toda nueva juventud de nueva generación y esas dos tendencias compiten por supuesto están las regiones está bien este Claudio dice bueno América Latina hablaba hablero yo tengo la base más subjetiva no creo que sea por la revolución cubana que está reventada hace décadas está degradada hace décadas la susodicha revolución cubana no es ninguna revolución es un estado burocratizado eternamente aunque subsiste conquista pero si hay una cosa que hay la tradición política laica y una vitalidad del movimiento de masas y un grado de presencia acá soberana y de sindicalización etcétera que choca con una estructura social culturalmente desarrollada pero económicamente se entiende hay un choque entre las clases sociales muy desarrolladas y una infraestructura económica muy atrasada y resultante América Latina así de siempre 15 minutos o sea ya está ya está ya está ya está ya está ya está entonces para mí es un fenómeno más objetivo termino con lo siguiente nada esto esto como el tipo ya lo dije una vez Spide González es así una panamérica del mundo la verdad que le agradecemos un montón a Claudio porque de una honestidad intelectual enorme viene acá con nosotros la discusión nos permite tener un ámbito de debate más objetivo no solo entre nosotros sino poder ampliar en este momento todavía hay fragmentación etcétera poder ampliar el rango del debate nada en la tercera jornada del pensamiento socialista no hay ninguna revista acá porque somos los anti-marketing más anti-marketing del mundo pero se supone que el panel de hoy es para anunciar la revista no la olvidamos pero es la revista está bien es la revista no sé 31, 32, 32, 32, 33 y que que marca un esfuerzo de elaboración de una corriente relativamente aislada porque somos todas corrientes medio fragmentarias un esfuerzo de elaboración de construcción del partido de la corriente de militancia de estudio de lucha este que me parece que nada que nos va que nos fortalece como corriente como tendencia este ahí está la revista lo que dice en ti la revista es un mundo en crisis hacia la repertura de la época de crisis guerras y revoluciones y yo tengo esa convicción que vamos para eso compañeros y compañeras que vamos a lucha de clases más dura más dura que la mediación electoral entonces está va a seguir estando hay que participar etc utilizarlo como podamos pero que vamos a enfrentamientos más directos de las clases y que las nuevas generaciones van a tener una prueba grande una prueba histórica grande junto con las generaciones más grandes todos juntos que construye el partido hay que construir la corriente y hay que apostar con todo al socialismo a la corriente revolucionaria del socialismo para decir lo 21 que es nuestra corriente generar el trostismo abrazos bueno voy a hacer así un poquito más breve para no cansarlos para terminar con dos o tres con solamente dos o tres ideas un par me voy a referir a algunas cosas que dijo Claudio y otras un poco las preguntas la primera es así Claudio dice que hay un gran debate sobre acerca de a dónde va Trump y este y también dice es una especie de definición tipo no creo que Trump tal cosa ¿está bien? a mí me parece lo siguiente compañeros compañeras tratando de no exagerar pero tratando de ver así con cierta profundidad la cuestión en realidad Trump tampoco sabe muy bien a dónde va está claro eso es lo que lo caracteriza Trump compañeros y compañeras y eso es lo que da miedo él ni él sabe exactamente él tiene intuición un tipo de negocio bla bla es un demagogo también pero ni él sabe exactamente dónde ir porque nadie sabe cómo carajo resolver el problema del lugar de Estados Unidos en el mundo ¿se entiende? ni por razones geopolíticas ni en última instancia por razones que tienen que ver con la lucha de clases ni Trump sabe porque es parte Claudio ve al imperialismo muy como un bloque homogéneo yo veo al imperialismo y veo a la economía y la política mundial no totalmente heterogénea pero heterogeneizándose ¿se entiende? apareciendo yo dije no sé si entendió o no dije que hay no hay una sola configuración en el mundo en relación entre el Estado y la economía hay potencias emergentes como China o como Rusia que hay otra configuración una intervención de la economía del Estado en la economía y del Estado como digamos económicamente muy distinta con otro tipo de configuración obvio que son todos regímenes de explotación obvio pero eso es una definición muy general eso es una característica del capitalismo ¿me entienden? es una característica del capitalismo que siempre es explotador y que es brutal sí efectivamente porque hay algo que no cambió que las relaciones sociales entre las clases siguen siendo bien siendo adversas pero hay una crisis Trump es el emergente no digamos es el emergente complejo confuso de una serie de preguntas que tienen que ver con las condiciones de desarrollo del capitalismo que están en crisis ¿me entienden? y el propio personaje no sabe exactamente dónde va y muchas veces los personajes históricos tampoco saben exactamente dónde van porque no se define todo por los planes o por la subjetividad también se define por las circunstancias ¿me entienden? entonces el mundo brilla una crisis que se profundiza dramáticamente porque la hoja de ruta no está tan clara hoy ¿me entienden? ¿que es una hoja de ruta explotadora super explotadora? por supuesto que sí pero la relación entre el Estado la economía los Estados y la lucha de clases que todavía viene baja pero viene en un fenómeno de recuperación con elementos de recuperación es mucho más compleja por ejemplo hay complejidad de todo tipo de color la de China la dijimos 50.000 veces por ejemplo la propia estabilidad social de China es un interrogante uno la da por hecho un análisis pero no hay que dala por hecho eso ya dijimos también el campo minado que significa concentraciones obreras con mucha participación femenina la FOS contiene una planta de 400.000 trabajadores compañeros por supuesto el análisis mío es interesado quiero hacer la revolución o sea quiero construir partido obvio compañero obvio es interesado no voy a decir no siempre van a ser no sé dominados por el confusionismo y aplastados y sub subjetividad yo que sé todo el tema subjetividad en China es muy complejo porque es una sociedad multitudinaria y en el socialismo el elemento subjetividad es fundamental es una subjetividad que parte de un colectivo pero que no disuelve el individuo sino que al revés ¿está bien? el pleno desarrollo de uno comparte el pleno desarrollo de todos decía Marx ¿se entiende? ese elemento la subjetividad hasta ahí tiene que cavar porque el elemento de la subjetividad de la sociedad china la subjetividad del individuo ¿está bien? no en el sentido liberal sino en el sentido de emancipación de libre desarrollo de todas tus potencialidades es complejo o sea sociedad multitudinaria yo recuerdo eso de un texto de Fairbank que es un liberal que ya se falleció especialista en China y he trabajado mucho el tema de China hasta ese punto es complejo ¿se entiende? pero anidan ahí potencialidades inmensas en un mundo cuyo tendencia es a la crisis y la inestabilidad y a la heterogenización de las relaciones sociales y políticas etcétera entonces ¿cómo definiría el neoliberalismo? yo lo definiría como una configuración sociopolítica económica que empieza a entrar en crisis no solo como una relación de explotación incluye la relación de dominio el Estado ¿se entiende? eso está en crisis eso es número uno después también hay eso lo digo rapidísimo porque Claudio efectivamente conseguimos una perspectiva estratégica es un debate aparte genial que venga Claudio porque si no discutimos entre nosotros un embole o sea obvio también venís y discutimos obvio Venezuela Claudio dice preparando a ver voy a exagerar compañeros este si hay una invasión vamos a estar en contra de la invasión pero la apuesta central es que es un desorden compañeros es una catástrofe el chavismo una vergüenza una vergüenza porque es un capitalismo de Estado decadente que hundió un movimiento de masas ultra progresivo que protagonizó la rebelión popular porque se negó a la burguesía y se está hundiendo solo y es una vergüenza los mismos Estados están en Centroamérica en Nicaragua es una tragedia compañeros hay la rebelión popular de la juventud pero ¿cómo se crea la juventud en Nicaragua que hay agua a la izquierda del sandinismo? ¿se entiende? la falta de perspectiva socialista independiente de autoorganización de organismos de poder propios de democracia socialista de democracia obrera es la bancarrota del chavismo es la bancarrota del sandinismo y ese balance crítico central lo preguntaba Duch una cosa más analítica no voy a poder entrar en el neoreformismo si entro el balance lapidario del nacionalismo burgués izquierdizante estatista que sustituye con el estado porque ojo le exigimos cosas al estado pero nuestra perspectiva no es el estado es el semi-estado proletario es la asunción de la tarea por parte de las grandes masas es la tendencia a la dictadura proletariado y a la disolución del estado a la participación colectiva en los asuntos y Venezuela y Nicaragua es una catástrofe ¿está bien? ni siquiera se expropió el capitalismo pero además de expropiar el capitalismo hay que pelear porque la clase ahora como clase toma el poder ¿se entiende? que es el balance entonces ese lío o sea en realidad yo pieno que el imperialismo tiene más a Trump le pueden decir de todo pero lo que le conviene a Trump es que Venezuela se anda solo y eso es lo que está ocurriendo si hay algún atisbo de invasión vamos a defender a Venezuela al pueblo de Venezuela frente al imperialismo ¿se entiende? no tenemos la menor duda estamos bien ubicados pero la tragedia que hay ahora no es esa la tragedia que ahora es que hay un millón dos millones de personas que se van corriendo porque se hunde Venezuela por culpa del chavismo entonces por supuesto ahí claro tenemos obviamente en eso somos muy sociistas muy troquistas nosotros entonces pero en eso igual es un signo de identitario hasta corriente el problema de la crítica a todo proceso de sustitución de la clase obrana de la revolución y de estatización porque lo que vivimos yo estuve en Venezuela claro que estuvo más que yo pero yo estuve en Venezuela pensé a tirar la composición social el proceso bolivariano parecido al movimiento piqueteo argentino había un popular del petare de los morros que bajaban a la ciudad hay un proceso de estatización del movimiento de masas y al mismo tiempo de empobrecimiento brutal o sea de degradación no achacable al imperialismo no achacable no haber temado medidas anticapitalistas y no haber dado lugar al desarrollo de organismos de poderes de abajo por supuesto imperialismo actúa bla 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 el 2003 hubo un golpe real etc bueno entonces la cosa va por ahí después bueno termino así Argentina obvio nada Argentina o sea hay perspectiva para los próximos meses para los próximos años pero hay perspectiva para mañana compañeros se dio vuelta toda la coyuntura ¿está bien? o sea Argentina efectivamente por la acumulación histórica de la clase obrera continente más grande por el grado aunque haya agrocracia de sindicalización por la tradición política general del país y por la tradición del troquismo Argentina vuelve a figurar como un desafío y una respuesta inmensa eso es así ¿está bien? o sea en Argentina hay posibilidad revolucionaria para la izquierda revolucionaria que plantean un montón de discusiones pero en lo inmediato vuelven a crecer las posibilidades para un proceso ojalá que en un escalón más maduro para un nuevo argentinazo esa realidad es así ojalá que con una participación o sea para una echada revolucionaria de Macri y de gobierno y para abrir una perspectiva que vaya más allá del argentinazo original vamos a discutir un poco de eso mañana empezamos a discutir más eso no es el mundo eso es verdad ojo el mundo está también acá puede ir el polo el bipolo para la izquierda hay que ver igual el mundo está con el bipolo hacia la derecha pero bueno nada la idea del debate del panel ni siquiera va a ser un debate puramente analítico sobre el mundo sino aunque sea algunos elementos de composición de lugar para la acción cotidiana de nuestra corriente de nuestro partido y además nada y saludar al panel y saludar a Claudio nosotros no somos una secta y nos gusta y queremos o tratamos de no hacerlo poder trabajar en los puntos que podamos con otros está bien y bueno y Claudio viene marcando el presente como está bien en todas las jornadas y nada saludarlo ahí saludos a todos ustedes y terminado acá gracias